Y ahora les presentamos la llegada de su hermano Víctor Manuel, que ha sido de verdad un roble para enfrentar todo esto y para ayudar a los medios en la cobertura. Miren lo que dijo a su llegada. Es un agradecimiento a todo el público, al pueblo de México, a toda la gente que vio trabajar Edith, todas las muestras de cariño y de solidaridad que tenemos. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Y el mensaje de Edith es amor a la vida. Amor a la vida. Con permiso. Gracias. Víctor Manuel González. Gracias. ¿Qué pasamos con el saludo? ¡Ratón! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! Mi hermano Víctor Manuel era la luz de sus ojos. Eran muy cercanos, iban juntos a todos lados, estaba cercano a sus proyectos. De verdad eran la palabra, como se dice, hermano. Siempre, siempre unido. Y también reconocerle que ayer cuando dábamos la noticia, él fue nuestra fuente. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!